O sea, que tú me estás diciendo que tú ves esto. Y te ponen al lado. Que es que te lo ponen, ¿eh? Te ponen, suma las dos ecuaciones. Que si no te lo pusieran, mira, pero es que te lo ponen. Y no sabes. Pulsa el botón rojo y no sabes. Vamos a ver. X quinta más X quinta, ¿cuánto es? ¿Cómo? No. Mal. Fail. Una patata más una patata. Vale. X quinta más X quinta. Digo X quinta, sí, X quinta. X partido 5. Una pera más una pera. X partido 5 más X partido 5. Vale. Menos Y más Y. Menos Y más Y. Tengo una pera y me quitan una pera. ¿Cuántas peras me quedan? Pues menos Y. No. Tengo una pera y me quitan una pera. Nadie te está estresando. Nadie te está presionando. No te estreses. 9 quintos más un quinto. 10 quintos. Bien. Me tuvo mano de destreza. 10 partido 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 10 partido 5? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto es 10 partido 5? Gáez. ¡No! Está estresado, ¿eh? ¿Y ahora cómo despejo la X de ahí? ¿Cómo despejo la X de ahí? ¡Qué mínimo! ¡Qué mínimo! ¡Qué mínimo! Venga, ¿el mínimo cuál es? 5. ¿Y qué hago con el 5? 5. Esto es lo que pone aquí. Vale, tú me has dicho, el mínimo es 5. Y el 5, ¿qué hago con él? No entiendo, no entiendo. El 5 este, lo puedo pasar aquí multiplicando. Y le queda 2X igual a 10. ¿Y ahora qué haces con el 2? Está nervioso. ¿Está enterado, no? Es que lo voy a borrar. ¿Seguro que te ha enterado? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Inténtalo, ¿vale? Es simplemente. Claro. No. No.